Uno de los videos más reproducidos de mi canal ha sido el video del conversor o invertidor de corriente que se utiliza con la batería de un automóvil. En este video les expliqué qué es, cómo funciona y para qué sirve. Después de este, realicé otro capítulo relacionado con el inversor en donde conectamos una televisión de 32 pulgadas, una televisión de 55 pulgadas, un taladro, una sierra eléctrica al inversor que a su vez estaba conectado a una batería de auto. Ahí pusimos a prueba realmente si el inversor logra hacer funcionar a estos aparatos. Seguido de ello, me han estado escribiendo en los comentarios de estos dos videos que debería de hacer la prueba con otros aparatos electrónicos. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer la prueba conectando un ventilador, una computadora portátil y una impresora de tinta continua como láser. Como ustedes saben, la láser requiere mayor energía. Si el inversor logra hacer funcionar cada uno de estos aparatos de manera individual, más adelante lo conectaremos simultáneamente. Amigos, iniciamos con este video. Amigos, iniciamos con este video. Es una batería bastante pequeñita, pero que es suficiente para encender este automóvil. Antes de realizar la prueba, vamos a comprobar que la batería esté en perfecto estado. Para eso vamos a utilizar un tester o un voltímetro o amperímetro, como ustedes quieran llamarle. Recuerden que este aparatito sirve para poder medir la carga que tiene nuestra batería y así saber cuánta vida aún tiene. Si quieren aprender eso, les dejo el video en la descripción de este mismo video para que ustedes puedan entrar ahí y aprendan un poquito más sobre este aparato. Entonces vamos a probar primero la energía que contiene esta batería. Vamos a poner nuestro voltímetro a 20 voltios como máximo. Recuerden que la batería es de 12 voltios. Entonces vamos a poner el tester por acá para que ustedes puedan ver la lectura. Antes de conectarlo, les comento que la batería nos debe de dar más de 12 voltios para que podamos decir que la batería está con una excelente carga de un 90 a un 100% de energía. Si nos da menos de 12, ya tiene un 80%, lo cual ya empieza a bajar su rendimiento. Si nos da 13, es que está al 100% como nueva. Conectamos entonces las agujas y vamos a ver que la lectura que nos da es de 12.60 voltios, lo que quiere decir que nuestra batería tiene del 90 al 100% de carga, lo cual está ideal para realizar esta prueba. Y bueno, aquí tenemos nuevamente nuestro inversor de corriente de 400 watts. Entonces vamos a conectarlo de una vez. Ya lo conectamos, comprobamos que ya esté bien conectado encendiendo el inversor. Muy bien, ya tenemos energía. Para realizar la prueba, voy a encender el auto. Recuerden que con el auto encendido podemos utilizar los aparatos electrónicos que nosotros querramos el tiempo que sea necesario. 3, 4, 5, las horas que ustedes quieran, pero obviamente su carro se va a calentar y también va a gastar gasolina. En cambio, con el auto apagado, solamente vamos a utilizar la energía de la batería, pero vamos a quitarle vida. Lo recomendable es usarlo encendido. Muy bien, vamos a encender entonces el auto. Muy bien amigos, lo primero que vamos a conectar en esta ocasión será una computadora de laptop que suele usarse en cualquier lado que nosotros necesitemos. Entonces vamos a conectar la laptop al inversor. Muy bien, ya tenemos conectado nuestro cargador a la computadora y al inversor. Vamos a enfocar de este lado y aquí en la computadora al recibir carga va a encender un poquito en color naranja. Entonces vamos a encender nuestro inversor a la cuenta de 3 y vamos a verificar si empieza a cargar. 1, 2, 3. Y sí, amigos, ahí estamos recibiendo carga. Vemos aquí en pantalla, acá, que está empezando a cargar la energía. Entonces, amigos, una laptop pasa la prueba para utilizarlo con el inversor de 400 watts. Ahora será momento de conectar la impresora de tinta continua al inversor. Vamos a encender el inversor. Se supone que la impresora ya está conectada, pero vamos a encenderlo de aquí. ¿Cómo se van a dar ustedes cuenta si funciona o no? Este circulito enciende en color verde y estos dos circulitos se empiezan a iluminar. Entonces vamos a hacer la prueba a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amigos, sí logra funcionar una impresora de tinta continua de este tamaño. Esta es una Epson L3150. Vean, ahí está el modelo. Entonces es una impresora de buen tamaño. Entonces, impresora Epson L3150 de tinta continua. Pasó la prueba. En los comentarios también me preguntaron si podía hacer funcionar un ventilador. Entonces vamos a hacer la prueba el día de hoy con este ventilador de la marca Advio. Es un ventilador de torre y vamos a conectarlo con el convertidor de 400 watts. Muy bien, ya tenemos conectado el ventilador. Al momento que yo abra el switch del convertidor, en el ventilador se tiene que encender un foquito color verde aquí abajo del encendido. Eso quiere decir que ya tiene energía, pero después vamos a ver si funciona. Entonces a la cuenta de 3 encendemos el convertidor. 1, 2, 3. Muy bien, ya tenemos la energía en el ventilador. Ahora vamos a encenderlo y me voy a dar cuenta si funciona o no funciona. Sí, sí está saliendo el aire. A ver si lo pueden escuchar. Vamos a subirle al máximo nivel que es la H. Ok, a ver si lo van a escuchar ahí el aire. Sí está funcionando amigos correctamente. Vamos a hacerlo girar. Y sí, está funcionando correctamente este ventilador de torre de la marca Advio. El ventilador pasa también la prueba. Ahora tenemos aquí una impresora láser. Como saben, esta impresora consume más energía. Vamos a ver si podemos hacerlo funcionar con el inversor. Vamos a la conexión. Vamos a encender entonces nuestro inversor. Y a la cuenta de 3 vamos a encender esta impresora. Es una Samsung M2020. Vamos a hacer la prueba aplazando el botón de encendido. Si logra encender, se va a iluminar este botón. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y sí, amigos, logró encender. Vamos a ver si calienta. Y no. Amigos, se acaba de apagar la impresora láser. Al momento que quiso empezar a cargar, se apagó. Repetimos nuevamente la acción para que no haya ninguna duda. Vamos a volver a encender. Se enciende, pero al momento de empezar a calentar el rodillo, se vuelve a apagar. Vamos a ver. Y se apagó. ¿Vieron? Entonces, una impresora láser no funciona con un inversor de 400 watts. Por lo tanto, la impresora reprueba la prueba. Siguiente prueba, amigos. Y esto me lo pidieron en los comentarios de los videos del inversor. Y me dijeron si podían utilizar una laptop conectada a una impresora simultáneamente. O sea, al mismo tiempo. Vamos a conectar entonces estos dos aparatos al inversor. Primero vamos a ver si logra cargar a la laptop y encender la impresora. Y después vamos a hacer una prueba de impresión, mandando un documento de la laptop a la impresora. Si esto funciona, estos dos aparatos habrán pasado la prueba utilizando un inversor de 400 watts. Bueno, amigos. Hemos conectado la computadora y la impresora. Vamos a encender el inversor. En este momento, la computadora debe de empezar a cargar. Y sí, está cargando la computadora. Vamos a encender ahora la impresora. Vamos a ver si se logra encender. Y sí, encendió la impresora. Y se está conectando ahorita al Wi-Fi de la casa. Entonces, sí logró encender el inversor estos dos aparatos. Pero falta ver si podemos hacerlo funcionar. Para ello, vamos a mandar un documento de la computadora a la impresora de manera inalámbrica. Ahí está cargando el documento. Y sí, amigos. Vean si funciona la impresora a tinta y la laptop con el inversor. Entonces, amigos. ¿Quién me hizo el comentario si funciona simultáneamente? Le respondo que yes. ¿Ok? Eso, la verdad, es importante que lo sepa. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos ido a alguna oficina a dejar documentación? Y si alguna documentación no nos queda bien, tenemos que buscar la manera de corregir en la computadora y volver a imprimir. Entonces, si nosotros llevamos nuestra impresora y laptop en el carro y llevamos nuestro inversor, podemos salir de cualquier apuro en cualquier momento solamente conectando nuestro inversor y a él, la impresora y la computadora para poder realizar nuestros documentos en donde nosotros estemos a la hora que nosotros queramos y cuántas hojas nosotros queramos. Amigos, estos dos aparatos juntos pasaron la prueba. Amigos, la siguiente prueba será utilizar estos dos aparatos en conjunto con el ventilador. Vamos a ver si el inversor de 400W puede hacer funcionar un ventilador, una impresora de tinta continua y una laptop. Vamos entonces a conectar el ventilador al inversor que la computadora y la impresora ya está conectada. En este caso, como ya no tenemos donde más conectar nuestro ventilador, vamos a desconectar la computadora y voy a utilizar una cabeza multicontacto para poder conectar más de dos aparatos. Vamos a encender entonces el convertidor y vamos a ver si la computadora carga y el ventilador está listo para funcionar. Encendemos. Muy bien, la computadora sí está cargando. Vamos a ver el ventilador. Y sí, aquí vemos que está recibiendo energía. Vamos ahora a ver si enciende nuestra impresora. Bien, parece que sí, está funcionando. Ahora lo que nos resta será encender el ventilador primero. Vamos a encenderlo. Y sí, sí está funcionando, está saliendo aire. Vamos a ponerlo en la velocidad más rápida. Ahí. A ver si pueden escuchar el aire. Vamos a ponerlo a girar. Ok, entonces tenemos ya el ventilador funcionando. Ahora lo que resta será checar si podemos imprimir nuevamente en la impresora con nuestra laptop conectada, nuestro ventilador funcionando y la impresora obviamente imprimiendo. Así que vamos a imprimir nuevamente el documento. Amigos, si está empezando a imprimir la impresora, ahí pueden verlo. Entonces podemos hacer la conclusión de que una laptop, una impresora de tita continua y un ventilador conectados a un convertidor de 400W conectados a una batería pequeña de automóvil funciona correctamente. En este capítulo acabamos de probar otros aparatos electrónicos que podemos conectar al inversor. Si quieren que sigamos probando más aparatos con este inversor de 400W, dejen aquí en los comentarios qué aparatos quisieran que los pusiéramos a prueba para ver si funcionan o no. Recuerden que este inversor, repito, es de 400W. Podemos adquirir otros inversores más grandes que pueden hacer funcionar, claro, los aparatos que en estos videos no los haga funcionar este inversor de 400W. Pero bueno, este aparato pues es de media capacidad con un costo aproximado de 900 a 1000 pesos mexicanos. Ahí les aparece en dólares americanos. Entonces, dicho esto, nos estamos viendo en la próxima y espero sus comentarios. Hasta luego.